¿Le voy a tomar con la mano? ¿Le voy a tomar con la mano? Ahí está, míralo. ¿Dónde está? Ahí, ahí está. Ahí está, ya lo vi. ¿Ahí lo viste? Sí, ahí está, ¿no? Ahí está la mancha. Si hubiera un vallana, toma cinco. Ahí están todos. Vamos a ver si lo agarramos. Paco, ahí está. Quédense. Pero aquí, ¿viene para acá? Sí, ahí está, míralo, ahí está, ahí está. ¿A dónde? ¿A dónde? No, 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 no. Ahí va, tírate, tírate. Ahí va, tírate, tírate. Ahí va, tírate, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien Paco! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¡Aquí está!